¡Chao! Estamos en límite con Monaco Aquí vamos a salir por Bombillo Rojo Por eso, Bombillo Rojo por la Marranera Apenas están abriendo carreteras Esta carretera existe hace tiempos Por aquí meten los 10 Cuando la carretera está mal allá Pero estaba cerrada El amigo del hijo de Dieter La abrió De razón yo sí vi que el domingo estaba circulando Muchísimos de motos y muchísimos cargos por aquí Y salían allá Allá es el mirador arriba De los 3 De los 3 tanques Por ejemplo, un lote de estos podemos hacer el colegio Esto es de Jaramillo ¿Si? ¿Si? ¿Era estaría dispuesto a cederlo o que? Ese lo regaló ya hace varios años a David Sí El terreno ya está acá Cada que subimos le dice a David Me dice a mí que ya está el terreno y todo Pero pues David no se resuelve No lo ha liderado Por eso no le ponemos un Claro, ir poniendo el poder Si no, que nadie se muera Nuestro sueño es meterle Containers Sí, pero Pero como iba haciéndole Y por ahí derecho nos da un pedacito Claro ¿Ah? Si no No sé Vamos a ir aquí a A pagar los fines de semana ¿Cierto? ¿Cierto? ¿Qué juego ahí o qué? ¿Qué más compañera? No, no, mira que no, no sé nada ¿Hay mucha gente o hay poca gente ahí? Sí Estaba filmando y estaba tomando fotos Y dijo que era esa empresa Y se verificó que sí y ya Y le dijeron a ellos las expresiones Ah, salimos aquí Por aquí era la entrada Sí, pero conociste otra No, pero... Pero esta está mejor que la otra Sí Pero es que la entrada era por aquí Ah, el guatín El guatín Sí, verdad Eso, las guacharacas Eso está Sí, ya hay una conciencia Para defender los animales Sí, eso está bien Sí, eso está bien Sobre todo los niños Los jóvenes ahí esa Es espíritu ya de defender los niños Acá venden lotes pequeños Como a 20, 30 millones de pesos En esta parte ¿De cuánto por cuánto? Pequeños De... 4 o 7 creo que es No, pero... La que te la quitaron No era como... Estaba varada o mala Por acá no la da para marcharla Para el pato ¿Será que la arreglaron o qué? Debe ser Debe ser